bienvenidos a encorcho anteriormente subimos en el canal una remasterización con el motor un real 4 de doom si quieres ver este vídeo te dejo una liga que aparecerá aquí arriba chécalo pero ahora toca ver una remasterización de blot y La introducción ha sido hecha nuevamente. Podemos entrar a los ajustes o a configuración y modificar algunos pocos parámetros. Este juego cuenta con dos modalidades, modo campaña y el modo survival mod, lamentablemente solo cuenta con un capítulo, todo el episodio no está totalmente acabado, pero te dejamos aquí un pequeño vistazo para que puedas apreciarlo. Básicamente todo se hizo desde cero, desde el hub, desde las armas, desde las texturas, desde los monstruos, desde las luces, todo está hecho desde cero, te invito a que veas este gameplay, la mayoría de los secretos aparentemente están habilitados, el juego solo cuenta con dos armas adicionales a la inicial, sin más que decir ve este video, te dejo en la descripción el link de descarga si lo quieres probar, y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Open for business 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete Marino